Y asegurando que las cosas sean igualitas, Abimagel aplaudirá feliz, ¿no? Porque se le van a generar mejores condiciones para él. Por eso es un grave error en estos momentos decir... No, ya no hay necesidad de izquierda en el Perú. Ya no hay izquierda ni derecha. Eso lo dice el propio presidente Ollantemar, ¿no? Está bien respetado en su punto de vista, ¿no? Pero es un error, ciertamente, ¿no? Porque la democracia supone que hayan derecha e izquierda, pues. Sino que haya derecha democrática, dialogante, liberal. Y haya una izquierda moderna, reformista, dialogante. Está bien. Hasta hace un cierto momento se hablaba de liberal socialismo, ¿no es cierto? Está bien. Pero los extremos, una derecha bruta y achorada y una izquierda bruta y achorada. Esos extremos nos favorecen, pues, el despliegue democrático. De la potencialidad de la democracia.